La relación entre Cintia Rodríguez y Carlos Rivera siempre ha estado bajo la sombra de la duda, pues algunos creen que las preferencias sexuales de Carlos impiden que esa relación exista y otros han insinuado que solo es un trato entre amigos para impulsar a Rodríguez. Pero, sin importar el que dirán, sus seguidores los apoyan y durante la sección de mis amores, en todo un show una fan de Cintia le dijo, tienes una relación muy bonita y quiero saber cómo hacen para confiar el uno en el otro. Tras oír la duda, la conductora reveló que el único secreto de su relación con Carlos es que nunca se celan.